A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. La ley de la vida. Mientras ellos se encontraban allí en Belén, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Lucas 2, 6, 7 Si hay algo que grandes y chicos disfrutamos en esta época del año, es ver las representaciones del nacimiento de Jesús con niños actores. No importa lo que hagan estos pequeñuelos, todo les queda bien, incluso cuando ligeramente se salen del relato bíblico, como sucedió en la siguiente historia que cuenta Alfred McClure. El protagonista de la historia es Wally, a quien le asignaron el papel de hostelero. Cuando José y María llegan a la posada, preguntan si hay un cuarto disponible, y explican que ya han buscado por todo el pueblo, pero nada han conseguido. Entonces Wally, el posadero, cumpliendo de manera impecable su papel, responde, pues aquí tampoco hay lugar, lo siento. Cuando escuchan las malas nuevas, José y María a paso lento comienzan a retirarse. Desde la puerta de la posada, Wally los observa. De repente, poniendo a un lado el guión del programa, exclama, por favor José no te vayas, regresa con María, pueden quedarse en mi cuarto. Ciertamente esa no fue una ligera modificación del relato bíblico. Lo que Wally hizo fue darnos una nueva versión. Alfred McClure escribe que no solo al nacer en el establo, sino también al morir en el Calvario, Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de que tú y yo pudiéramos tener un lugar en el reino. La gran pregunta es, ¿qué haremos nosotros con las innumerables bendiciones que Cristo nos ha dado? ¿Las compartiremos o egoístamente las retendremos? ¿Recordemos hoy que hay más dicha en dar que en recibir? Recordemos además que al compartir de lo que hemos recibido, no solo estamos ayudando a alguien en necesidad, de pan, de vestido, de cariño, de aliento, sino que además estaremos glorificando el nombre de quien dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre celestial, ayúdame a que el círculo de beneficencia no se detenga en mí. Tú entregaste a tu Hijo amado. Cristo a su vez nos ha colmado de bendiciones. Ahora yo también quiero dar de lo que he recibido para glorificar tu santo nombre. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Gracias por ver el video.